Bueno, miércoles de pregunta, ¿vamos al cine? Hay mucho en material para las salas comerciales y les voy a contar algunas de las elegidas. La primera tiene que ver con la taquillera, Zombieland, Tiro de Gracia, es la secuela de Zombieland. Esta película que tiene como eje central la cuestión de los muertos vivos, nada más y nada menos, y que enfrenta con muchos tintes de humor a los pocos humanos que quedan en la Tierra con los zombies y después, obviamente, contra los propios humanos, como sucede en todo este tipo de películas. Muy divertida, dirigida más que nada a los adolescentes y es la continuación de, como decíamos, Zombieland. Vamos con la Argentina, hay dos argentinas en cartel, vamos con esta que tiene que ver con El Rocío, una película del director Emiliano Griego, que lo tiene a Tomás Fonsi como protagonista y que se va a centrar en dos ejes argumentales que hablan de dos grandes problemas de la Argentina, por un lado, todo lo que tiene que ver con los agroquímicos y las consecuencias que tiene la salud, sobre todo los más pequeños y también el tráfico de drogas. Una mamá ve que su pequeña niña empieza a tener problemas de salud a raíz de los agroquímicos, le indican que se traslade hacia Buenos Aires y por problemas económicos decide acudir a trasladar droga como forma de costear ese viaje. Intensa la película para todos aquellos que quieran ver. La motivacional, la carrera de Brittany, está basada en hechos reales, es una comedia dramática que cuenta la historia de una mujer pasado los 30 que de repente se encuentra que no ha llegado a tener el trabajo que quiere, ni los amigos que tiene, ni la vida social que tiene y sí algunos kilos de más. A partir de allí se pone una meta, la de correr la famosa maratón de Nueva York, la de 42 kilómetros, y su vida empieza a cambiar. Interesante también propuesta una motivacional. Vamos.